hola amigos de you ready for this bienvenidos a un vídeo más que tenemos por esta su página de facebook y recuerden que también visitarnos por nuestro canal de youtube de stone islands tv a los cuales los invito a suscribirse darle click a esa poderosísima campanita y no perderse en nuestras actualizaciones de todo el contenido que estamos subiendo y estamos pendientes el día de hoy pues traigo la siguiente entrega de esta poderosísima colección de grandes novelas de crimen y misterio con esta octava entrega de el misterio del cuarto amarillo así que le pasó al paquetito pues es que creen que venía roto y mejor se lo quité porque si estaba muy gacho estaba muy feo ajá pero nos permitió para mostrárselos mejor aquí en misterio del cuarto amarillo esta chica aquí en el suelo una mano pintada y este es del escritor gastón lero lero es francés el señor con estas este bonito marco que tiene con grequitas y un coquetón y este vemos que es la entrega número 15 hasta ahorita hemos visto que no ha fallado han sido consecutivos del número 10 al 15 corriditos eso está muy padre ahorita aquí vemos el lomo también coquetón y ahorita sí no sabría decirles si voy a traer en la novena entrega porque realmente de así dije de este y pensé que no lo iba a traer y miren aquí está pero si no nos vamos a perder el 10 que es el de los cuatro de arthur con en doyle ahí nos estaríamos viendo el 9 no les digo que es el misterio del lero us algo así dice por el estilo ajá bueno pero bueno primero les enseño que el el tomón la primera entrega fue el sabueso de los baskerville el segundo fue el de el lupín luego el estudio en escarlata el del padre brown fue la 4 el 5 fue el misterioso signato de benson el 6 que fue el de los crímenes de la calle morgan por el mismo algar alan poe y el este el séptimo que fue el club de los suicidas por robert louis stevenson ajá bueno aquí tenemos el 8 con le gusta muy coquetón este que fue lo que me llamó la atención porque dije que no iba a traer bueno me puse a investigar a ver si me latía o no la onda se los voy a platicar brevemente porque realmente no lo he leído pero no me lo que leí fue de que este es el de los primeros escritores en utilizar la técnica de a cuarto cerrado que así le llaman donde todo el misterio el crimen y todo sucede sucede prácticamente en un cuarto donde no hay por dónde entrar ni de dónde salir y que todas las pistas y todo lo que pasa dentro de él es lo que nos va a llevar a encontrar a el criminal y las sospechas de cómo estuvo el asunto no dicen también que el primero en llevar este tipo de conceptos fue el galán poe en esta obra de crímenes de la calle morgue que fue también a cuarto cerrado y que pues de ahí y tuvieron este como que fue los pioneros en llevar este concepto que está según esto dicen ya es muy común que los escritores utilicen bueno aquí en resumen pues yo nada más les platico lo que me llamó la atención pues de que se supone que es una está como en un castillo prácticamente está papá e hija que son como científicos investigadores algo así por el estilo que viven con un mayordomo ahí tiene su propio laboratorio su estudio donde ellos trabajan esta chica se encierra en ese cuarto para seguir trabajando en lo que el papá está con el mayordomo en otra habitación cuando de pronto se escuchan ruidos y cosas por el estilo en el sentido de que se oye el grito de la muchacha que dice asesino asesino se oyen balazos y pues hasta ahí quedó el asunto no este cuarto como lo digo se cerró con llave entonces lo que el papá y el mayordomo trataron de abrir pues sucedieron muchas cosas el mayordomo decide según esto dar la vuelta para ver si podía entrar por la única ventana que tienen la parte de atrás y de paso se encuentra con los caseros que son los que tratan de ayudar a estos personajes a poder abrir ya después de que vieron que esto no se ha podido hacer regresan y ahí es donde empieza el misterio porque logran abrir esta puerta encuentran esta chica en el suelo herida obviamente trae un balazo en la nuca bueno en la cabeza y no encuentran pistas de cómo estuvo el asunto porque todo estaba perfectamente cerrado aquí lo que también me llamó la atención como ven bueno esta es la introducción desde ahí ya ya como que suena interesante no y luego aquí también dice que todos los recursos literarios que se utilizaron pues estaban bien planeados en el sentido de que pues las pistas y el caso y todo eso se va resolviendo con congruencia no se alucinaron y la sacaron de la manga es un tomo conclusivo y pues eso es lo que nos llama la atención poco a poco va involucrando personajes y demás bueno si esto no les llama la atención pues no sé qué lo va a hacer a mí esto fue lo que me hizo traerlo a la colección y aquí bueno como ven esto es un unboxing nada más vamos a verlo superficialmente porque no lo vamos a leer pero ahora sí para que vean que si me pongo a investigar más que nada porque pues soy muy escéptico en este tipo de contextos de libros y demás y realmente me tiene que llamar mucho la atención para que yo lo traiga si no no entonces esto pues aparte de que como dicen que fueron los primeros maestros en llevar este tipo de concepto de a cuarto cerrado pues eso fue lo que le hizo más interesante e intrigante para mí bueno aquí vemos la primera ilustración donde vemos a estos personajes parece que sale detectiva el policía el misterio del cuarto amarillo de gastón de luz con y gracias que sí lo pronunciamos con ilustraciones de lo evisa y simon lo evi simon marcel wilhut y hendry la la pestre por salvar les recuerdo que esta editorial es española y no lo está trayendo aquí a ciudad de méxico tenemos un índice que está un poco amplio aquí la primera parte llega hasta la página 127 la segunda llega hasta la 259 en el que comienza a no entender aquí empieza el capítulo 1 en la página 7 aquí vemos como que notas regularmente cuando cambian así el texto es porque están haciendo notas o están leyendo un libro o documento por el estilo no esto dice que es el 25 de octubre de 1892 apareció la noticia siguiente en la hora de la de lepénx el pp está pues obviamente tanto el escritor como en la historia que está basada ya en francia o sea es de origen francés entonces las pronunciaciones positivas su chiste aquí es en el que aparece por breve de josé voy cabildo voy cabildo esto fue lo que a mí me llamó la atención no lo he leído no realmente no lo he leído lo acabo de abrir más que luego le quité el plástico porque si la neta estaba muy feo y pues no pues no está bonito que pagas así se pues mi amigo lo confieso no doy a los asesinos que huyen a través de las paredes aquí dicen que el caso importante por realmente el detective que lleva bueno esta situación es su primer caso como detective o sea un caso de importancia vamos porque ya tenía trabajo tiempo trabajando y de aquí destaca porque también algo que me llamó la atención que de aquí futuramente en otras historias este este detective va a ser utilizado para resolver los crímenes entonces como que este fue su primer caso de importancia donde lo llevó a ser un detective reconocido ante pues gallano la cara del señor marquette se puso oscar y como vi como viera a boitaville que se dirigía con el sombrero en la mano se precipitó hacia la portezuela y saltó dentro del tren sopas pichón bueno entonces pues como como dicen es una obra que no está sacada de la manga que conforme pasa el tiempo pues te van explicando realmente que otra observación que me que donde vi que pues aunque tú quisieras descubrir quién fue el asesino y qué motivos y todo esto por el caso no lo logras hacer hasta que ya vas llegando al final quiero ver si es cierto porque por eso también no investigue de más por si no a lo mejor me entero hasta de quién fue no pero bueno vamos a la parte de atrás ya nada más para concluir este unboxing fue rapidísimo y vamos a ver hay hojas de regalo el emblema de salva de esta colección aquí está su ficha de gastón luis alfred leroux nacido en 1868 y fallecido en 1927 fue un novelista muy prolífico además de novelas como el fantasma de la ópera ahora le ya no me la sabía así lo tengo pero no me había fijado los tres deseos o el libro el lirio pero escribió la serie de cherry vivi un ordenado trabajo esforzados en la colonia francesa de cayena inocente de los cargos que le acusan elabora un plan de concebir la libertad y la de los casos de josé ruleta vil un joven detective aficionado quien resuelve el misterio ya ven lo que les decía a ver aquí hago una nota porque en otras obras en general nos piden si viene el traductor no aquí nada más hago ver que viene lo de edición y lesión de coordinación realización editorial aquí pues lo de arriba dice está hecho por salva aquí servicios editoriales de un mobuk diseño de cubierta material gráfico ilustración de portada ilustraciones foto del autor algunas fichas servicio de atención al cliente departamento de suscripciones distribución de españa argentina en el interior importador argentina distribución méxico y distribuidor perú y nota de editores aquí viene pues prácticamente lo de los derechos de autor y tal 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 pero como tal el traductor no editor el traductor no viene esto pasa tanto con esta colección como la de grandes novelas de aventuras que también ya está a punto de terminar ya falta un tomo no viene entonces porque hay algunos amigos que son necios en ese aspecto que si nada en la parte de atrás viene quien lo tradujo no traigo más que en este caso pues sería salva es lo único que podríamos ver aquí vemos la fecha 2022 y ya entonces tampoco acá en la parte de atrás dice quien tradujo su trabajo ni nada por el estilo pues si lo aclaro porque ya ha habido varios comentarios que nos insisten que en la parte de atrás viene bueno si ustedes saben o enséñenme a verle y ya les diría porque aquí lo único que yo entendería por traductor pues sería que fuera salva pues su equipo de salvar porque yo sé originales son de españa y por lo están volviendo al castellano no en este caso bueno al español entonces pero fuera de ahí pues no aquí vemos estos que son 264 páginas en total contando las de regalo ponen ustedes que son unas 270 esto nos lleva a 135 páginas en promedio lo que trae cada libro como ven no no aumenta esto es lo que sí tiene luego luego porque también me han dicho y cómo se trata los libros pues miren pues ahorita lo acabo de quitar y ya se esponjó eso es lo único en cuestión de detalles técnicos de que venga matatada las hojas o con algún relieve piense que en esta editorial no bueno en esta presentación no he encontrado nada lo único que sí le llamó me llamó la atención que pues el tono que trae este libro pues yo digo que si era el misterio del cuarto amarillo pues para que lo ubicara rápido pues que fuera amarillito no es lo que yo digo porque también el deje el escarlata pues le hubieran puesto un color rosita o rojito yo digo no para jugar con los colores pero así los ubicabas de volada pues aquí está vamos a acomodarlo para ver cómo se ve como les digo este es el tomo 15 y como han seguido en secuencia este es el 14 el 3 el 11 aquí brinco así porque este es el 4 porque lo brinque así no sea porque les iba a hablar que y ahí viene eso no el 13 el 12 aquí está el anos es el 10 el lupín lupán es el 10 y el de el sabueso es el 5 entonces siguiendo esta teoría y como van a ser varios tomos de arco con andón pues la idea es que estos sean aquí ojalá y se respete porque sería padre que estuvieran como por autor ahora que también hay otro caso que va a ser de lupín contra helmon sholmes algo así ese no sé qué número podría ser pero podría ser el 9 si es que va a tener una secuencia pues no sabemos cómo está pero ahí también me han respetado bien bonito todos los números ajá y así es como se ven en nuestro librero pues bueno hasta aquí este este unboxing este videíto espero que haya sido su agrado como ven pues aunque digo que no los voy a traer los termino trayendo y pues la idea es que me pongo a investigar sobre los casos a veces tan buenos el otro si el misterio del hero usa algo así es el asesinato de la luz como que ese sí de plazo no me llama ni en de por el nombre pero a menos de que ustedes me digan lo contrario de sí está bueno pues a lo mejor lo traigo o no si no nos veremos hasta la décima entrega bueno el décimo tomo no sé si este sí me entrega de el misterio de los cuatro algo así de Arthur Conan Doyle este también lo traigo buenas y aparte porque ese escritor a mí me encanta en lo particular vale como siempre esperamos comentarios déjenos ahí enterados les recuerdo que estos libros los pueden adquirir principalmente en ciudad de méxico a través de los puestos de los boceadores los puestos de periódico algunas tiendas de autoservicio y con sus amigos de la africotina zona git siempre y cuando previamente soliciten su tomo ajá por ejemplo ahorita que está este del cuarto amarillo lo pueden solicitar todavía y prevenir el que viene anteriores no no creo que se pueda porque regularmente este ellos ya no tienen tanto disponibilidad pero no es por ellos sino por la la misma base editorial o la distribuidora aquí en méxico surte ya muy pequeños muy pocas cantidades de tomos en general entonces ya así como está y es bien recibida la colección rápidamente se acaban entonces pues digo previamente si todavía mandan mensaje pueden alcanzar este sino ya el que sigue ajá pero previamente sale bueno para que no se pierdan sus entregas pues hasta aquí los dejo espero sus comentarios recuerden visitarnos por nuestra página de facebook de are you ready for this ahí donde no solamente manejamos libros porque lo que dicen es que entra tu página y pues no tienes libros manejas básquetbol manejas pues más que nada como dice la página está listo para esto tratamos de mantener en diferentes temas que están coloquialmente conocidos o platicándose entonces lo ponemos o algo que sea muy impactante no entonces no no técnicamente es de libros pero ahí es donde manejamos este este tipo de de temas no y en el canal storm hay un ctv también ahí vemos que hay varias secciones donde manejamos tanto cómics mangas libros coleccionables y demás como los buenos coleccionistas que somos y los invitamos a estar vale cuídense mucho y por aquí nos estamos viendo hasta pronto